Buenos días chicos, comenzamos el segundo vídeo sobre la salud y la enfermedad, en este caso dedicado a los distintos tipos de enfermedades. Como vimos en el vídeo anterior, la enfermedad es consecuencia de la alteración a nivel físico, mental o social de un sistema anteriormente en equilibrio. Así, una enfermedad es cualquier trastorno del cuerpo o la mente que puede provocar malestar y o alteración de las funciones normales. Por su origen, las podemos clasificar en enfermedades infecciosas, causadas por microorganismos, y no infecciosas, causadas por otras razones. En primer lugar, hablaremos de las enfermedades no infecciosas, como enfermedades cardiovasculares, cáncer o enfermedades respiratorias, las cuales son uno de los factores de más alta mortalidad en los países industrializados. Las enfermedades cardiovasculares son las que afectan al aparato circulatorio, y muy especialmente al corazón y al cerebro. El origen puede ser la degradación de los vasos sanguíneos, afectando a su elasticidad y resistencia. Así, una subida de la presión sanguínea puede provocar su rotura y la aparición de derrames o embolias. Pero lo más común es la aparición de una placa de ateroma en el interior de las arterias. El exceso de colesterol y las grasas de la sangre se pegan a la pared de las arterias, ocasionando su estrechamiento y dificultando el paso de la sangre, la cual, al circular lentamente, se coagula, pudiendo taponar las arterias. Si la arteria taponada riega el músculo del corazón, el resultado es una angina de pecho, la cual se produce si el coágulo se disuelve rápidamente, o un infarto, en el que el coágulo evita que la sangre aporte oxígeno a las células del corazón, las cuales mueren, pudiendo producirse una parada cardíaca. Si esta situación sucede en las arterias cerebrales, ocasiona un ictus, pudiendo producir la pérdida de memoria, de capacidad de movimiento, ceguera, etc. En cuanto al cáncer, este se debe a una proliferación exagerada y descontrolada de algunas células de un tejido. Debes tener en cuenta que cuando se está dividiendo, una célula no puede realizar su función habitual, y que en el cáncer las células se están dividiendo casi continuamente. El resultado es la aparición de un abultamiento celular en el tejido, denominado tumor, que invade los tejidos vecinos causando su destrucción. Si ese crecimiento es lento, está limitado y localizado, hablamos de tumores benignos, que se pueden estirpar quirúrgicamente. Si el tumor crece más rápidamente y se esparce sobre los tejidos sin un límite claro, resulta difícil de eliminar. Es un tumor maligno. Es cáncer. En ocasiones, algunas células se escapan del tumor y emigran a diferentes partes del cuerpo, donde producen tumores secundarios. En este caso, hablamos de metástasis, que es la fase terminal de la enfermedad. También vamos a resaltar las enfermedades del aparato respiratorio. Enfermedades como el asma y la bronquitis crónica y las derivadas de la contaminación y del consumo de tabaco. El asma consiste en una contracción de los bronquios con un exceso de mucosidad que dificulta la respiración. Su origen está en procesos alérgicos, en la humedad o en el estrés. La bronquitis crónica es una inflamación de los bronquios que se alarga en el tiempo y se produce como respuesta de las paredes de los bronquios a la presencia de humos, contaminación, productos químicos y tabaco. Las paredes de los bronquios se engrosan y producen abundante mucosidad, dificultando el paso del aire. Sus síntomas son fuertes ataques de tos y dificultad respiratoria. El tabaco produce otras alteraciones del aparato respiratorio, como el enfisema, que es la destrucción de los alveolos pulmonares y la reducción de la capacidad de ventilación pulmonar. Pero la enfermedad más peligrosa de todas es el cáncer de pulmón. En cuanto a las enfermedades infecciosas, están ocasionadas por organismos parásitos que se introducen en nuestro cuerpo y se desarrollan en nuestros tejidos, ocasionando daño tisular y muerte celular. Las enfermedades infecciosas tienen varias vías de contagio. El contacto directo no necesita intermediarios, por ejemplo, por la saliva, estornudos, lamedazos de un perro, relaciones sexuales, etc. El contagio indirecto necesita de un vector, un vehículo transmisor, por ejemplo, mosquitos, garrapatas, ratas, pulgas, cepillos de dientes, vasos, cubiertos, agua o elementos contaminados. Es fundamental seguir unas normas de higiene para frenar el avance de las enfermedades contagiosas, taparse la boca con el codo antes de estornudar, lavarse las manos antes de comer o usar preservativo en las relaciones sexuales nos pueden liberar de enfermedades cotidianas, como la gripe, o de otras terribles, como el sida. Entre los microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades tenemos a los hongos. Cuando hablamos de infecciones debidas a hongos, no nos referimos a las setas, sino a microorganismos. Normalmente son oportunistas y aprovechan bajadas de defensas u otras infecciones para actuar. Muchos de ellos atacan a la piel y a las mucosas. El pie de atleta es una molesta infección del hongo de la tiña que sucede en la planta de los pies, donde produce una descamación y llagas. Se suele contraer por andar descalzo en duchas públicas y piscinas. La candidiasis, producida por la cándida albicans, un hongo que normalmente vive en nuestras mucosas sin ningún efecto nocivo, pero que en determinadas situaciones de debilidad, tras enfermedades o bajadas de defensas, provocan manchas blancas con relieve en la boca, tracto respiratorio, esófago y genitales femeninos. Normalmente el contagio por hongos es directo en duchas y piscinas públicas o por contacto con animales, contacto sexual, etc. Por tanto, es recomendable la prevención, usar zapatillas de ducha y piscina, lavarse las manos, no tratar a los animales como a personas, etc. En cuanto a los protozoos, estos son seres unicelulares con núcleo, como las amebas o los paramecios que puedes ver en una preparación de agua de una charca en el microscopio. La malaria presenta 200 millones de casos cada año. Está causada por el parásito Plasmodium falciparum, transmitido por la hembra del mosquito Anopheles y produce fiebres, ataca al hígado y rompe los glóbulos rojos. Fue común en zonas húmedas de Europa, como la lúfera, donde se erradicó con fumigaciones y otros tratamientos. Actualmente es frecuente en países tropicales, aunque debido al cambio climático, en un futuro próximo es posible que vuelvan a aparecer casos en España. En cuanto a las bacterias, se calcula que tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células propias. La mayoría de ellas están en simbiosis en nuestro organismo y nos ayudan en diversas funciones. Sin embargo, algunas bacterias son patógenas y nos ocasionan enfermedades como la tuberculosis, que es posiblemente la enfermedad infectocontagiosa que afecta a más personas en el mundo. Se calcula que 1.600.000 personas murieron en 2005 de tuberculosis. Afecta sobre todo a los pulmones, produciendo cavernas. Es causada por el bacilo de Koch y fue una enfermedad común a principios del siglo XX en Europa. Luego pareció disminuir para volver a aumentar a final del siglo XX, muchas veces asociada al sida. El bacilo Clostridium tetani vive aletargado en el polvo, objetos oxidados, plantas secas, etc. Cuando nos cortamos y se introduce en nuestra sangre, produce unas toxinas que nos van paralizando, pudiendo llevarnos a la muerte en unos días por insuficiencia respiratoria. Por otra parte, el Clostridium botulinum es una bacteria que se reproduce en conservas alimenticias y también provoca la muerte por parálisis respiratoria. La neumonía es una enfermedad debida a la entrada de microorganismos en el pulmón por vía aérea. Provoca una infección del tejido pulmonar, con dolores, fiebre, vómitos, etc. En cuanto a los virus, son un extraño conjunto de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que no están formados por células ni realizan las funciones vitales, por lo que no podemos considerarlos seres vivos. No se alimentan y para reproducirse necesitan parasitar a las células, a las cuales engañan, tomando el control para fabricar sus componentes que se ensamblan dando lugar a numerosos virus. La salida de estos virus mata a la célula que los había fabricado. Algunas enfermedades causadas por virus nos resultarán conocidas. Son el resfriado, la gripe, la hepatitis, la rabia, el herpes, la rubeola, el sarampión, la varicela... Pero vamos a centrarnos en una enfermedad de transmisión sexual, al SIDA y en la COVID. El virus del SIDA es tan terrible porque ataca a las células inmunitarias encargadas de luchar contra los propios virus. El SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida está causado por el virus VIH, un virus que ataca a unas células defensivas denominadas linfocitos T4, cuya función es acelerar la respuesta inmunitaria. Normalmente, el resto de infecciones son contrarrestadas por el sistema inmunitario. Pero, ¿qué ocurre cuando el atacado es el propio sistema inmunitario? Cuando el virus comienza a dividirse dentro de los linfocitos T4, los mata y el enfermo queda sin defensas, por lo que es incapaz de responder frente a infecciones normales. Así que los microorganismos oportunistas aprovechan la falta de defensas para reproducirse y producir un conjunto de enfermedades que son las que nos acaban matando. Una persona puede ser seropositiva, es decir, haber sido infectada, por lo que será positiva en el análisis que busca anticuerpos contra el VIH. Pero puede no llegar a desarrollar la enfermedad, ya que el virus no se divide y, por lo tanto, no matará a los linfocitos T4. El SIDA se contagia por la sangre y por los fluidos corporales, como el semen, secreción vaginal, leche materna, etc. No se contagia por el sudor, la saliva, las lágrimas, el contacto directo ni por compartir utensilios. En cuanto a la COVID, está ocasionada por el coronavirus conocido como SARS-CoV-2, un virus respiratorio de ARN, que proviene de los murciélagos y que está emparentado con otros virus que nos causan resfriados comunes. Cuando entra en nuestro sistema respiratorio, se introducen las células y puede ocasionar síntomas leves, como malestar, dolor de cabeza y de garganta o fiebre. Estos síntomas se pueden agravar con disnea o sensación de falta de aire, neumonía y puede afectar a otros órganos, como el hígado, los riñones o el corazón, pudiendo incluso producir la muerte. Este virus está presente en las gotas de saliva que se expulsan cuando tosemos o cuando hablamos fuerte, pero también, en menor cantidad, en los aerosoles que expulsamos al hablar, pero que quedan en el aire en los lugares cerrados. Para prevenir su contagio, se recomienda mantener una distancia de seguridad de unos 2 metros, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de las manos para eliminar los virus que hubiera en los objetos que hemos tocado y se recomienda también evitar tocarnos la cara. Además, resulta indispensable la ventilación de los espacios cerrados para eliminar los aerosoles. Bueno chicos, con esto acabamos el vídeo de los tipos de enfermedades. Os proponemos la realización de un esquema en el que se resuma la forma de contagio y la acción de virus como el VIH y el SARS-CoV-2. ¡Hasta pronto!